hola chica buenas noches bueno el día de hoy les voy a mostrar esta puntada que tengo aquí en esta canasta como puedes mirar un poquito aquí yo lo trabajé en color café en dos colores de color café aquí se le ve como si se formaran unas x entonces vamos a pasar a lo que es el muestrario para hacer esta puntada vamos a necesitar una base en puntada de red en lo que es mi canasta como es una canasta muy pequeña yo usé una puntada de red muy pero muy pequeña aproximadamente entre cada uno de los espacios que yo dejé de mí de espacio que dejé entre cada una de las hebras yo la hice en hebra sencilla ok a dejé como aproximadamente 2 a 3 mil milímetros de espacio entre cada una de mis hebras aquí yo voy a dejar aproximadamente como medio centímetro para hacer la puntada de red porque la estoy haciendo en estambre pero en hilo cristal como te digo necesitamos una puntada de red muy pequeña que es el espacio como de 2 milímetros o 3 milímetros de espacio entre cada una de las hebras que vas a trabajar en vertical o horizontal no importa de qué lado empieces entonces así voy a trabajar mira yo estoy haciendo hebras en vertical con estambre dejando un espacio aproximadamente como de medio centímetro pero si tú la vas a trabajar en hilo cristal bueno tienes que dejar un espacio muy pequeño como lo de 2 a 3 milímetros de espacio para que te salga tu puntada de red muy pequeña entonces voy a terminar de rellenar mi cuadrito en vertical y ahorita regreso ahora una vez que ya las terminaste de hacer en vertical ahora vamos a hacerlas en horizontal así dejando igual aproximadamente el mismo espacio de 2 a 3 milímetros de espacio y en hebra en horizontal y con hilo cristal y en los colores que tú elijas entonces mira yo estoy haciendo mis líneas en horizontal con estambre ok así vamos a hacer nuestras líneas hasta rellenar todo lo que va a ser nuestro diseño termino de rellenarlo y regreso una vez que ya terminaste de hacer tus líneas ahora vamos a empezar a formar lo que es nuestra punta de red pasamos por abajo de la línea que hicimos en vertical por abajo por abajo de la línea que hicimos en vertical y vamos a trabajar hacia arriba y pasamos por encima de esta línea que está en horizontal y por abajo de la vertical que sigue así otra vez paso por encima de esta línea en horizontal y por abajo de la vertical así vamos a así se va formando lo que es la puntada de red mira si tú se te hace un poco difícil puedes ir pasando de línea en línea como voy pasando yo mira así mira así como si estuvieras trabajando en forma de escalerita sí así en el momento que tú vas pasando y jalas tú cuando fijes tu hebra pues te va a quedar una línea en diagonal así así mira de una en una vas pasando en forma de escalera hacia abajo mira ahí ya llegué jaló mi hebra y fijo mira ahí y ya sea que quieras salir para trabajar la parte de arriba o la parte de abajo entonces yo voy a salir aquí abajo otra vez y voy a volver a hacer lo mismo mira paso y voy a empezar a hacer lo mismo pasando por abajo de la línea que formamos en vertical y por encima de la horizontal mira así pisando la horizontal y por abajo de la vertical mira así hasta terminar lo que es nuestra red ok entonces voy a avanzar y ahorita regreso ya que haya terminado mi puntada de red ok acuérdate que tienes que ir pasando por abajo aquí está por abajo de la horizontal de la vertical perdón y por encima de la horizontal mira y se va formando lo que es nuestra red entonces termino de hacer nuestra red y regreso una vez que ya terminaste mira se ve así entonces ahora con el otro color que va a ser un color café en estambre en hilo cristal lo vas a trabajar en hebra doble la base la vas a hacer en hilo cristal en hebra sencilla y la siguiente puntada la vas a hacer en hebra doble en otro color entonces como puedes ver mira aquí se forman como una especie de x entonces vas a pasar por encima de dos de este y de esto de estos dos de este primer cuadrito como quien dice este es el cuadrito entonces por encima de este abajo de dos tachecitos encima de dos abajo de dos así hasta que llegues al otro lado del contorno ok mira ahí pasé mira así se va a ver y fijas fijas y vas a salir a un ladito porque vas a trabajar en el mismo renglo volteo mi labor y voy a pasar ahora por donde pasé abajo ahora voy a pasar por encima y por donde pasé por encima voy a pasar por abajo en el mismo renglón ok en el mismo renglón de nuestra red así llegué al contorno ahí está ahí y fijo y voy a salir en el siguiente renglón que sigue este espacio de aquí ahí y voy a hacer lo mismo por donde pasé por abajo voy a volver a pasar por abajo ok por abajo por encima por abajo por encima y por abajo y en este caso aquí me toca por encima y fijo ahí vuelvo a salir a un ladito y voy a volver a trabajar ese mismo renglón ok y ahora por donde pasé por encima voy a pasar por abajo ok así me pasé por abajo ahora me toca pasar por encima acuérdate que vas a trabajar en el mismo renglón que ya trabajaste ahí y se forma en medio no en la parte aquí se ve como un rombo mira pero en medio aquí donde se juntaron las dos líneas se forma como una especie de X llegué al contorno y simplemente fijo ok ahí voy a dejar uno dos sin trabajar mira uno dos y voy a trabajar en el tercero haciendo la misma puntada que hice aquí ok entonces que tienen que coincidir así es que como aquí pasaste por encima en la primera vuelta entonces vas a volver a pasar por encima abajo de dos encima así hasta llegar al contorno y vas a ir dejando dos líneas sin trabajar estas dos que dejé aquí salgo a un ladito y voy a volver a hacer lo mismo así hasta terminar el diseño una vez que ya terminaste de hacer por eso te digo que lo puedes trabajar en un solo color como lo trabajé yo en lo que es mi canasta mira o la puedes trabajar en dos colores como te la voy a mostrar ahorita entonces en los espacios en las dos hileras que fuiste respetando que no trabajaste vamos a hacer lo que es puntada de galleta ok vas a ir agarrando cada uno de los crucecitos que se formaron de la puntada de red y vas a ir envolviendo pasas por abajo del primero y en la segunda vuelta sales en el espacio que sigue mira así como lo estoy haciendo yo y si tú quieres dejarla así sin trabajarle lo que es puntada de galleta pues también la puedes usar de esa manera sabes que una puntada te puede salir muchas variantes de una sola puntada entonces mira como te digo si tú quieres puedes hacerla así como te la estoy enseñando yo en dos colores ok o en un en dos colores como te la enseñé en la canasta o en tres colores ya es tu decisión y la puedes usar en lo que tú quieras como ves yo la usé en la canasta y ahora te la estoy enseñando en el muestrario para enseñarte cómo fue que yo la trabajé entonces mira así voy envolviendo cada uno de los crucecitos que tiene mi red entonces llegué al contorno mira así se ve fijo y voy a salir en el espacio que sigue ahí y voy a voltear mi labor y voy a volver a hacer lo mismo voy a ir haciendo lo que es mi puntada de galleta en cada uno de los crucecitos envolviéndolo cada uno de los crucecitos que tiene lo que es la red si mira vamos a ir envolviendo hasta terminar estas dos líneas de espacio que dejé y en cuanto termines pues te vas a pasar a las otras dos que siguen de los espacios que fuiste dejando mira así mira que facilito es esta puntada te tardas un poquito más en la red que en sí en los segundos pasos que siguen mira así hasta llegar a lo que es el contorno solamente ir envolviendo cada uno de los crucecitos ahí llegué al contorno y simplemente fijamos aquí se enreda un poco porque el hilo está muy grueso y vas a salir al siguiente nivel mira al siguiente y vuelves a empezar a hacer lo mismo ir envolviendo cada uno de los crucecitos o si gustas puedes hacerla otra línea de estas en el otro color ya es decisión tuya como lo quieras trabajar entonces mira trabajé en hilo café si tú quieres hacer este mismo diseño en otro color aquí en el espacio lo puedes hacer o lo puedes hacerle esta puntada en puntada de galleta ya es decisión como te digo de esta puntada bueno pues existe esa variante que la puedes llevar a cabo entonces así voy a seguir rellenando estos espacios que dejé aquí y ahorita regreso mira así se ve si lo trabajas en dos colores aquí donde te digo que puedes usar esta misma puntada en el espacio que vas dejando si no quieres hacer esta bueno pues solamente vas a intercalar para que ahora estas puntadas que quedaron juntas te queden acá entonces que vamos a hacer vamos a pasar por abajo de la primer línea de los primeros dos cruces que están aquí mira por abajo para que nos queden intercalados y te voy a hacer un ejemplo para que veas como se ve si lo trabajas en este mismo paso en dos colores entonces mira pasé por abajo de las primeras dos X ahora voy a pasar por encima por abajo abajo de dos encima de dos X abajo y en este caso en la última me tocaría encima fijo y vuelvo a salir en el mismo renglón acuérdate que se pasa dos veces en el mismo renglón volteo mi labor y donde pasé por encima ahora me tocaría pasar por abajo así mira así como si estuviéramos haciendo un petatillo salgo en el siguiente renglón en este caso es el último de mi cuadrito y vuelvo a hacer lo mismo paso por encima por abajo ahí así mira y fijo y me toca salir aquí mismo en el mismo renglón para hacer lo contrario por donde pasé por abajo ahora me toca pasar por encima así así y el resultado se quedaría así mira pero a mí me gusta más de esta manera intercalando el café y haciéndole puntada de galleta así así se ve aquí en mi muestrario mira y así se ve en lo que es mi canasta bueno chicas nos vemos espero y les haya gustado este vídeo y si les gusta pues regálenme un like y las invito a suscribirse a mi canal que tengan un excelente fin de semana nos vemos les mando muchos besos y un gran abrazo y muchas bendiciones bye